Miriam Gallardo Castro Nazarese Aban Y la diosa del Carnaval de la Riviera de la Concha Fina 2014 es María José María Un aplauso fuerte a ella y también a las dos candidatas No podemos olvidarnos de las dos el candidato que se ha quedado 15 millones de años ahora quiere salir corriendo me dice el jurado que ha estado muy volado, muy difícil porque además de tener que elegir por su conocimiento del carnaval también por elegancia, también por belleza con lo cual yo creo que efectivamente está muy bueno de algún detalle ha sido que ha inclinado a la esta forma por otra los compadres va a ser entrega a las cinco candidatas de un rabo de flores a Sandra Cabrera y a la diosa